Regresa el programa más galatonado de los 60, 70 y 80 B.G. Lionel Rey De 2 a 5 de la tarde de lunes a viernes George Benzo La tarde es con Mauro Tú me lo pides, yo te lo pongo Viejas viejas, pero buenas muelas Por Global Network 106.7 FM La tarde es con Mauro